...a uno, en el nombre de Jesús, al dador alegre, bendícelo, al cooperador, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, no vamos a leer específicamente un pasaje. Estamos hablando de la iglesia naciente. El tema es, estamos ocupando estos domingos en la mañana con el libro de los hechos. Entre semana y en la noche de domingo vamos a hablar ya de la doctrina básica. Estamos dando doctrina básica. Pero los hechos no son doctrina básica, son narraciones de la iglesia naciente y en desarrollo. De tal manera que si usted quiere saber cómo se puede uno desarrollar y cómo se puede uno torcer para no hacerlo, por supuesto. Hecho. Entonces aquí tenemos, en el capítulo, todavía estamos en el capítulo 1, verso 6, 7, 6, 7 en adelante. ¿Se acuerdan que hablamos? Esta es la base que tenemos. No vamos a repetir lo que vimos el domingo pasado, sino vamos a avanzar. Pero la parte de donde arrancamos es, la iglesia que nació del costado de Cristo, nació viva, es viva, como un niño que nace vivo, pero todavía no tiene vida autónoma. Hasta que cortan el cordón umbilical. Entonces ya tiene la misma vida, pero ya vida de él y en él. Igual es, Calvario es el nacimiento con vida y Pentecostés es el cordón umbilical cortado para que se quiera funcionando ya en el espíritu. Muy bien. Con esa base, leímos ya que le preguntaron el Señor, ¿será que tú vas a instaurar en este tiempo, en este que estamos viviendo, el reino a Israel? Entonces, la idea es que Cristo contestó, aunque no literalmente porque lo fue diciendo después. Ahí contestó, no toca a vosotros saber si lo pongo hoy en ese reino, si lo pongo mañana, si lo pongo en tal fecha, eso le toca al Padre. Amén, ¿se acuerdan de eso, verdad? Pero, si les contesto que vamos a instaurar o voy a instaurar, hablando Cristo, el reino espiritual primero. Y les voy a dar poder del espíritu. Y entonces ustedes irán, eso ya lo dijimos, a todos los rincones del mundo con ese reino, este espiritual, pero anunciando al mismo tiempo el reino venidero, que no sólo es espiritual, sino literal. Entonces estamos anunciando dos cosas. Estamos testificando que el reino espiritual ya vino a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Ya llegó a ustedes el reino? Pero al mismo tiempo estamos anunciando el otro que vendrá cuando no sabemos la fecha. Así que todo el que feche, pues esté en contra de lo que está diciendo la escritura. Aunque pueden hacer deducciones cada uno, como quiera. Puede uno calcular hasta deshojar margaritas, tiene tal día, tiene tal otro. Pero eso es cuestión de cada uno. Pero eso no quiere decir que va a venir en ese día. Que está próximo, ni hablar. Eso sí, ni hablar más. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora nos interesa por de pronto, aunque en otras oportunidades vamos a hablar ya de los pormenores de la segunda venida. Pero ahora por de pronto nos interesa cómo nos vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo nos vamos a desarrollar ahora? Ahora que es espiritual. ¿Qué interés podría tener mi querido hermano? ¿Qué interés podría tener solo hablar del reino que viene, del reino que viene y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que vamos a estudiar hermano. Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra en los hechos. ¿Qué hizo la iglesia cuando nació? Por supuesto que no solamente hizo cosas, cosas correctas. No se va a asustar. Hizo cosas incorrectas y las narra el libro de los hechos. Que las corrige Pablo, entre otros, en las epístolas. Pero era porque sencillamente aún en la iglesia del principio no se plegaban totalmente a la alianza del Espíritu. De tal manera que si ellos y nosotros nos plegamos a la alianza del Espíritu, saldrán menos errores humanos. Por ejemplo, la iglesia hacía cosas que no las entendían ellos mismos. Se reunían en comunidades, por ejemplo. Entonces luego decían, bueno, hay que vivir en comunidad y todas las cosas en común. Pero eso es cuando haya necesidad de hacerlo. Eran tiempos de persecución. Ahora, ¿por qué no sólo en comunidad? Ni es obligado que haya comunidad. Porque luego después Pablo recibió la revelación de que cada uno trabajara en sus asuntos. Entonces ya no estaban en comunidad. porque ya no era necesario. ¿Entiendes? Entonces, son tan necesarias en sus oportunidades, en las comunidades para protegerse, como en el caso que se narra en los hechos, como también cada uno viviendo en su hogar, correctamente delante de Dios, reuniéndose como lo vamos a estudiar en las indicaciones de la iglesia. Para no confundir una cosa con otra, hermano. No hacer generalidades de lo que es particular, ni lo particular imponerlo como algo que es para todos. Si a uno les dice, vivan en comunidad y van a ser suplidos según sus necesidades, los más débiles, sin embargo dice después, pero ahora trabaje cada uno y el que no quiera trabajar, que no coman. Entonces ya se dispersó la comunidad para servirse en un desarrollo. Muy bien. Como por ejemplo que usted tiene que estar siempre la mamá, especialmente con el chiquito, mientras le tiene que hacer todos sus asuntos. Pero ya cuando se desarrolló, ya el niño, ya a cierta edad, ya no quiere que le laven la cara. ¿Verdad? Y ya cuando trabaja se siente tan libre que ya no quiere ni que se meta el papá y mamá. Porque ya desarrolló. Entonces tenemos que estudiar la iglesia a la luz de la niñez, como era cuando se tenía que asistir todo. Y siempre van a haber niños en la iglesia, niños espirituales. Y tenemos que estudiar también, para los que son desarrollados, como el desarrollado ya no se le va a tratar igual que al que estaba niño. O como cuando estaba niño. Decía yo a un hermano, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del señor del samaritán, buen samaritán? Encontró al herido en el camino, casi medio muerto. Baculeado, ahí tirado. Le dio tanta lástima que se bajó de su cabalgadura y lo asistió. Pero yo quiero que usted note que la primera etapa, ahí era niño herido, no solo así venía, no solo niño, sino herido. Pero la primera etapa no es apalear ni regañar al niño. Como que si el samaritano que está representando a Cristo o al ministro, coge a un herido en el camino y le dice, ¿y para qué te expusiste a esto? Y hasta lo golpea encima. Quiere decir que no sería adecuado. Este herido está moribundo. Entonces, ¿qué hizo el samaritano? Lo hundió con aceite, le dio un poquito de vino para que soportara el dolor de las heridas, lo confortó para que no sangrara, lo subió a la cabalgadura. Fíjese bien, él, el samaritano, se bajó y subió al herido a la cabalgadura. Eso quiere decir que cuando el Señor vino, nos vino a dejar su montura. Y nos iba poniendo aceite, poniendo vino, está mal herido, está sangrando. Pero lo llevaba al mesón. El mesón equivaldría a la iglesia ahora. Ahora, ya en la iglesia, como en el mesón, que equivaldría también a un hospital, ya se cura fuerte. Ahí ya no era que los que estaban asistiendo en el mesón, ¡ay, pobrecito, estoy hinchadito de sus heridas! ¡Pobrecito! ¡No! Ahí era de limpiar la herida. ¡Ya! Pero eso nos hizo en el camino. ¿Por qué queremos apalear, destrozar al niño que viene herido del camino? A él hay que sogarle la cabeza y atenderlo. Es lo mismo que aquello de, el hijo, el hijo pródigo, cuando el padre vio entrar a su hijo, destrozado. No dijo, ¡apalelos! ¡Ciervos! Dijo, ¡vístanlo! ¿Y qué tal si mandamos gente a las comunidades y a predicar el evangelio? ¡A apalear! ¡A apalear pródigo! Pero tampoco en la iglesia vamos a estar solo sobando la cabeza. Hay que decirle la verdad, usted está mal herido, si no se cura, quizá va a haber alguien que dice, ¡no, no, no, no! Déjeme, déjeme mi llaga, porque no quiere que se la curen, porque duele. Entonces, el mal médico sería el que le dice, ¡ah, no quiere entonces! ¡Va pues! Y otro día, chavo, así, y otro día, así. Mejor, ¡ah, no quiere! ¡Ja! Agárrenlo, enfermeros. ¡Ah! Pero se sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Cuando yo estaba chico, que hace tiempo, tuve una herida aquí, pero mi papá era bastante severo, porque primero lo regañaba a uno, mi papá. No sé cómo sería el suyo, pero primero lo regañaba a uno y después decía, ¡va, llévense, lo cures! Y entonces me daba miedo, y entonces tenía una microcita ahí. Y en eso tu papá me vio que cojeaba un poquito, ¿verdad? Yo disimulaba, porque no quería, tenía ya la llaga grande. ¿Pero qué era lo que yo quería? Yo quería sanarme, pero no quería que me fueran a... ¡Ay! Y cómo me dolía, todo lo que estaba escondido. Hasta que un día ves a tu papá, ¡ajá! ¿Y por qué estás cojeando? A ver, a ver, vamos a ver. Y me va viendo la gran. ¡Ya hagan, hermano! ¡Ay! Y dije, ya me llegó el día. Me llevaron al hospital y fíjese, hermano, como era una cosa que para mí eran, bueno, el dolor, ¿no? El doctor dijo, ¡ah, no, eso es muy sencillo! Dijo, traigan... Y van sacando unas cosas y yo mirando para otro lado y ¡ay! ¡Ay! Me destrozaron la chirria esta. Ya no salí cojeando si no salía en peso de ahí. A los ocho días estaba bueno. ¿Qué tal si no hay alguien que me humille, que me vayan a arreglar? Porque uno guarda sus heridas. ¡Ay, no me va a doler! No, no voy a ver al médico porque no va a ser que me diga que tengo cáncer. Mejor cárguelo ahí al cáncer hasta que se lo coma, ¿ah? ¿No le parece que eso es eso? Entonces, el libro de los hechos no lo vamos a ver como, como algo, ¿cómo le dijera? Como una lección de perfección. Sino, ¿cómo se desarrolló la iglesia infante? Por si somos infantes. O, ¿cómo desarrolló la iglesia si ya estamos desarrollados? Para ver si vamos más o menos al mismo nivel. Bueno, ya con esa premisa. Fíjense que el interés primero de la conversación con el Señor antes de ascender fue, ¿va a haber reino literal? Porque ya me cansé de que solo lo tengo a él. Va a haber reino al fin. Todos nos estropean, todos nos escupen y nos desprecian. Al fin va a haber reino en donde haya amigos afuera. Sí, pero no todavía. Primero, recibirán poder. En esas estamos, pero no hay modo que lo recibamos. Recibirán poder, y yo lo voy a leer, verso 8. Pero, recibirán poder. No estará en reino ya, pero recibirán poder. Cuando venga, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vente con ustedes. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén. Ahí empezó la cosa. Toda Judea, ahí siguió. Toda Samaria, ahí siguió. Pero no hemos terminado hasta lo último de la tierra. Porque es, entonces, poder para ir a todas las generaciones hasta que Cristo regrese. Entonces no pudieron haber ido solo los apóstoles del principio, ni solo los discípulos del principio. Porque ellos fueron de Jerusalén hasta lo último de la tierra de su generación. Pero no podían ir a Jutiapa, y a Guatemala, y a Misco, porque no existían. Ni aún siquiera podían ir a los Estados Unidos. No estaba Estados Unidos. No estaba la América, es decir, estaba, pero no la conocían. No podían atravesar el charcote ese del Atlántico. Entonces, ¿quién iba a ir a ellos a su debido tiempo? Ahora nos tocó a nosotros. Quiere decir que entonces esa encomienda, iréis como testigos, recibiendo poder, hasta lo último de la tierra, no podía haber sido solo lo para la primera generación. Eso es infantil alegar eso. Ah, eso fue para los del principio. ¿Y nosotros qué? ¿Seremos tan potentes que no necesitamos el poder del Espíritu? Ahora se necesita más porque ya se escurrió de nosotros. Entonces, arreglémoslo. Veámoslo cómo vamos a tratar este asunto. ¿Vendrá el reino? ¿Restaurarás el reino de Israel? No, ahora todavía. Mientras vengo de regreso a instalarlo, el reino. Vosotros se instaurará, en vosotros se instaurará primero el reino espiritual. ¿Para qué? Para anunciar la venida del otro reino y mostrar el actual en nosotros. Así de sencillo. Ahora bien, ahora bien, yo quiero que usted lo note, hermano. ¿Por cuánto tiempo va a ser este anuncio? Mientras haya generaciones a las cuales hay que decírselo. Estamos, dicen, viviendo desde los días de Cristo, la generación número 70. No es casualidad que seamos la 70 generación. Porque se me pone que la 70 es la última. 70 años fueron de cautiverio, Israel. Y estamos en las 70, quiere decir que con el anuncio a esta generación se va a acabar el cuento, hermano. Ahora se lo voy a decir por qué. Porque el Señor va a venir a los suyos, primero, secreto, visible solo para los suyos. Y después viene visible a todo el mundo, según dice Apocalipsis 1.7. A todos. Que ya, supuestamente, por 70 generaciones, recibieron el mensaje del Evangelio. No va a venir el Señor sin que se haya promulgado a todos. Porque sería venir a juzgar a los que no saben. Ahora quizá alguien me preguntará. Y entonces, hermano, si el Señor tuvo que mandarnos a nosotros a la América, ahora. Y los que, cuando Él se fue, no, la América no podía ser visitada. ¿Qué fue de ellos? Buena pregunta. Le voy a decir qué fue de ellos. El Señor había salido, manifestado, antes, sin cuerpo, a visitar a todas las criaturas. Porque Él es la luz que viene al mundo para alumbrar a todo hombre. Que nosotros no sepamos cómo vino antes a la cruz a la América. Eso no nos toca a nosotros. Pero que ellos fueron avisados. No por nosotros, porque no existíamos. Por Él mismo. O por Ángeles. Porque hay vestigios en las civilizaciones americanas remotas del pasado, de tener culto parecido al culto judío. ¿Quién se los avisó? No nos vamos a meter en eso. Veamos lo que nos va a tocar a nosotros ahora. O lo que nos está tocando ahora. Pero estoy explicando que entonces esas generaciones, si fueron arrasadas, si fueron desaparecidas, fueron juzgadas con avisos. ¿Cómo va a creer usted que el Dios justo de todo el universo va a venir a juzgar a quienes no les ha avisado nada? ¿Cómo les va a venir a decir, bueno, y por cuanto tú no hiciste esto y esto, al infierno, Señor, si eso y eso nunca lo supimos. Pero Él les va a decir, yo les avisé, les mandé ángeles, les mandé esto, ahora les mando a los hermanos en Cristo en América. Pero, ¿ustedes están avisados? Que ustedes perdieran la luz y se entenebreciera su mente. ¿Eso es otra cosa? No lo dice Romanos, que por no haber rechazado a Dios, cuando tuvieron la noticia de Dios, todos los dejó a su mente oscura. Para que perecieran por rechazar al Dios verdadero. Mejor se dedicaron a ser dioses de cuatro patas. Adoraban animales. Entonces, ¿es no la culpa de Dios? Dios les avisó, pero ellos se fueron a la idolatría crasa. Adoraban cocodrilos, que son tan feos. Adoraban dioses horribles, hermano, que los niños primero al verlos decían, ¡Ay, los muchachitos! Y los padres inclinados. ¡Aleluya! Le damos un aplauso al Señor. ¡Justo! ¡Justo! ¿Es justo el Señor? Ahora bien, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mientras el Señor nos regrese, sea en la visita a los suyos, o sea, en la visita general a todos, nos toca promover el reino que ya tenemos. Y hay un detalle. Sed salvos de esta generación perversa. ¿Esa es otra ordenanza que la pasamos por alto? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Será que tenemos que salir del mundo? No, ahora no, después sí, pero ahora no. Entonces, ¿qué es ser salvos de esta generación perversa? Es consagrarse al Señor en medio de la generación perversa y no tener nada que ver con esos pecados. Eso es ser salvos de esta generación perversa. Bueno, entonces, ¿qué de los cristianos que no se consagran? ¿Qué de los cristianos que lo mismo viven en una comunidad impía que en una comunidad cristiana y que los mismos chistes cuentan? ¿Qué? ¿Qué de ellos? Pues eso es otro trato que vamos a estudiar. Pero el que se consagre se está haciendo salvo de esta generación. Está escapando a los vicios de esta generación. Está viviendo para un Dios santo. No me pregunte todavía, porque lo vamos a estudiar, qué va a pasar con los que no se consagraron, pero que son hijos. No estemos hablando de los que son inconversos. Me dieron un tema esta semana a un grupo de pastores que yo disertara sobre las perspectivas mundiales. Mire qué tema más grande que me dieron. Y quizá, tal vez no hubiera podido salir adelante, si no es la gracia del Señor que me... Puse dos cosas. Les leí Pedro, primera de Pedro, tres. Creo que tres, no me acuerdo ni cuál. Pero Pedro. Desde ahí donde dice, el mundo espera ser removido y arder en sus propios elementos y ser destruido todo. Esa es la perspectiva del mundo. No importa que las Naciones Unidas hagan la cacha. No importa que los estadistas traten de arreglar el mundo. Hermano, ese mundo de esa generación está condenado a ser destruido totalmente. Según Pedro, los elementos ardiendo serán desechos. Todo lo que hay en el mundo y no hay esperanza y no escaparán, dice Pablo en la primera de Carta a usted. Esa es la perspectiva. Hay que tomar pastillas de estimulantes, según él. Con razón hay más psicólogos que enfermos. Con razón. Porque están penando y ya nos vamos a morir. Ah, y va a acabar el mundo. Y va a caer la moneda. Y va a caernos que... Sí, dice Pedro. Pero nosotros, dice, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. ¡Aplausos! Entonces yo les... Entonces yo les preguntaba a los presbíteros de esa reunión ¿De qué perspectiva me están hablando? ¿De la del mundo? Extinción total del planeta. O de los cristianos consagrados. Ellos esperan nuevos cielos aunque la tierra fuera removida al fondo de la mar, rico Pedro. Nosotros no esperamos eso. Nosotros esperamos el amanecer del nuevo mundo. Si usted no escapa si usted no escapa a esta generación perversa su futuro es el de los otros. Aunque usted no va a morir eternamente. Pero por no haberse apartado de esta generación va a sufrir los embates de la otra generación hasta que el Señor en su misericordia lo escape como por juego de esos tratos. No así los fieles. Que veremos al Señor antes que lo vea el mundo y escaparemos al otro mundo nuevo y eterno. Es hermano ¿Ha leído usted las bodas de Caná? ¿Se acuerda? Que el vino llegó de último. El bueno. Miren se acabaron el vino terreno y estaban reclamando que ya estaban y no habrá más vino no hay se acabó. Entonces viene el Señor y hace vino celestial. Oiga bien ¡Oígalo bien! Pero ¿sabe quién quién fue el primero que probó el vino? El maestro Sala. Antes de dárselo a los demás y dijo ¡Uy! Este es bueno dijo. Entonces nosotros somos los maestres que estamos probando el buen vino. Nosotros somos los maestres que nos están dando a probar para que después lo repartamos para el que quiera. ¡Ah! Otro aplauso pero sonoro. ¡Señor para ti! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Usted quiere ser de los primeros que prueben el vino el vino mejor? ¿O va a esperar hasta que se lo ven allá estando ya con el estómago pegado? ¡No! Usted puede ser de los primeros. Fíjese que el maestro Sara no supo del milagro. Solo de repente apareció vino. Pero cuando lo probó dijo ¡Este es bueno! Él no vio cuando el Señor lo cambió el agua en vino. Pero el sabor le dio a entender que ese era buen vino. Ahora bien hermano vamos a tener cosas nosotros que ni siquiera nos dimos cuenta cuando el Señor las hizo. pero vamos a ver que son buenas ¡Gloria! Y las vamos a saborear. ¡Gloria a Dios! No sabemos no sabemos cómo terminó todo eso esa fiesta pero los que quisieron seguir tomando ahora sí tomaron del vino. Entonces la generación aquella que no quiera tomar de ese vino se va a quedar ahí engomado crudo pero el que quiera tomar del buen vino es que se que se vaya a tomar a las bodegas del Señor. Eso es ser salvo de esa generación. Pero ¿por qué van a haber cristianos en la gran tribulación? Porque no se quisieron separar porque ellos no eran de aquella generación pero no se quisieron separar de ella hasta que al fin les dice el Señor ¡Salgan! Si no les van a caer todas las plagas de los otros y los va a escapar de la Babilonia. Amén. Amén. Hermanos ¿me estaré explicando? ¿Sí? Porque si no lo repetimos ¿no verdad? Muy bien. Seguimos. Bueno. Entonces ahora el Señor puso un programa a la iglesia desde hace dos mil años. No me va a decir que es nuevo esto. El programa que puso es váyanse y voy a parafrasear porque ya no está el aposento alto para ir hasta Jerusalén. Vayan a su aposento alto y llénense del Espíritu. Esa fue la primera vez. Como dijo que iba a empezar el reino espiritual al ascender ¿cómo iba a empezar en nosotros? Yendo a los aposentos altos y llenándonos del Espíritu. Pero llenándose porque dijo a Él vendrá recibirán el don con dones que tiene dones. O sea en el aposento alto no sólo recibieron el don sino los dones. Porque en el aposento alto hablaron en lengua y se interpretaron por el Espíritu Santo ahí y después se interpretaron por intérpretes humanos. ¿Me explico? Entonces el programa empieza recibirán derramamiento del Espíritu Santo 2.17 de hecho espiritual de hoy y el reino completo que viene. Pero mientras viene el reino completo ese poder hará que les demos a probar a las gentes del vino nuevo. Por eso la primera reunión cristiana que fue la del aposento alto ya la iglesia funcionando en el Espíritu fue de borrachos de vino celeste. Ahora que no me vengan con cuentos nadie hermano de que la iglesia empezó sobria. Que no me vengan con que las reuniones solemnes de la iglesia de Cristo tienen que ser que ni parpadear se puede porque se puede oír. No. La primera reunión que nos ponen de ejemplo es miren cuando se llenan del Espíritu de arriba del cielo miren como parecen borrachos de la tierra. miren hermano para que Pedro hubiera tenido que explicar a los religiosos no al mundo esto no están ebrios del vino de la tierra porque esa era la pelea les chuparon no les dijo Pedro ellos no están llenos del vino de la tierra están llenos de mosto celeste pero hágame favor pero se parece la una cosa a la otra o no entonces cual sería el culto normal inaugurado en la iglesia culto de llenos del Espíritu que parecían borrachos quien puede refutar eso ah pero es que ahora ya hemos aprendido ya hemos madurado y ahora hay que estar correcto entonces ellos estaban incorrectos no sería que estaban impactados del Espíritu y no sería que cometieron errores en la carne por no sujetarse a todo eso porque no tenían que ser instruidos pero no que se iba a suprimir el vino eso está como leía en la Biblia no va a creer que se invenció el arreglo no sé quién inventó que el hombre y la mujer no se deben arreglar como vinieron al mundo entonces que ni se pelen ni se ni se bañen porque no venimos al mundo bañados lo que dice la Biblia es que vuestro adorno que vuestro arreglo exterior no sea solo exterior que haya también arreglo adentro pero oiga oiga pero que el exterior no sea con ostentación y deshonestidad eso es todo pero no está quitando el arreglo si el arreglo es honesto si el arreglo es con honestidad o sin vanidad hágalo hágalo ahora como eso es asunto de criterio de usted en el espíritu ahora bien hermano eso quiere decir que nosotros a veces suprimimos por las correcciones suprimimos todo como aquellos que le dicen miren no haga eso ah pues ya no hago nada no eso porque digamos un mal vestir de un cristiano sería producto según se está señalando en la biblia de vanidad o de o de deshonestidad entonces el pecado no es vestirse sino como se viste amén esas son instrucciones de la iglesia entonces uno no va a pelear con la gente me dijo alguien sí pero es que eso son los pantalones mire entonces los pantalones entonces el evangelio sería sólo para cuando haya cuando hubo pantalones pero en los días de cristo había sólo faldas hombres y mujeres ahora hay secciones donde a mí conocen los pantalones en el mundo y hay secciones donde están indistintos entre hombres y mujeres aunque pantalones son honestos pero el hecho de particularizar un asunto no entendiendo el todo de la cuestión eso es absurdo hermano que porque le están diciendo que no se que no se arregle con ostentación ni con vanidad y que sea honesta en el vestido no le están diciendo que no se arregle eso sería estrechez de mente pero claro claro en cualquier parte del mundo la deshonestidad está específicamente dicha aunque la deshonestidad de la barriga descubierta de las mujeres en África que se les ve el ombligo allá no es deshonestidad aquí si sería ay todo el mundo miraría a la ombliguda y sólo haría el ridículo ¿verdad? lo cual quiere decir hermano que si no nos equilibramos en la enseñanza de la iglesia que crece es como que usted no le diga a un niño como debe ir a la calle claro venga un niño con la cara negra chorreada de frijoles no van a decir que niño más sucio sino que madre más sucia porque no es culpa del niño si el niño el niño se siente bien así hermano hasta la lengua la gratifica un aplauso a la dios así que que no le vengan que no le vengan con cuentos de que decirle a un niño de la iglesia espiritual como debe andar correctamente el legalismo pero tampoco que le vengan a querer poner el uniforme del fulano que está criticando al otro yo no le voy a decir cuál es la santidad de su vestir porque yo no me he visto como usted pero si le puedo decir que dice la biblia del vestido que lleva la miro de pieza a cabeza le digo pues a mí me parece correcto si es que me parece correcto ahora si no me parece correcto le gusta muy corto pero eso ya no es vestido lo que se critica deshonestidad aleluya yo sé que eso no le va a gustar a muchos sobre todo a muchas pero yo no estoy al servicio de muchas y a ver que yo nunca hablo de esto aleluya hay hermanos esa corbata está muy anticuada pues me pongo otra pero con esto no me siento mal con esta corbata puede ser que usted diga ya el hermano podría ir cambiando sus corbatitas y si eso le hace feliz se la acepto la corbata hermano pero óigame el hecho de que yo tengo corbata es que estoy poniéndome al momento de las modalidades de vestir ya yo voy a ser ridículo diciendo como con una pita aquí pero eso no me hace menos digno del cielo por Cristo allá no van a preguntar entran primero los de corbata y después los no sin camisa van a entrar muchos y allá se las ponen verdad muy bien gloria a Dios bueno yo creo que ya me fui por un lado ya pues entonces derramaré de mi espíritu dos diecisiete sobre toda clase de carne eso no quiere decir sobre toda carne porque sobre toda carne sería que va a derramar el espíritu sobre todo lo que es cuerpo humano entonces serían ungidos hasta los inconvertos porque ellos tienen carne y usted tiene carne lo que está diciendo ahí la idea es serán se derramará mi espíritu sobre toda clase de carne de mis de mis creyentes sean libres sean patronos sean esto mire es clase la interpretación que le di todo el mundo va a recibir el espíritu santo muy bien y también quiere decir que no hay quien quede excluido de los que él llame a recibir el espíritu porque dice esta promesa es para todos los que yo llame ahora el que no la quiera hay a él el que no la crea hay a él muy bien vamos a ver algo interesante hermano más interesante todo esto se va a derramar sobre jóvenes sobre viejos aquí lo dice yo lo soñando otros visionarios derramé mi espíritu sobre sobre siervas sobre siervas mire mujeres incluidas ahora note porque luego vendrán mis señales cósmicas que presagiarán el fin y no tenemos que imaginar estas señales en los postreros días no en los primeros días de los postreros días postreros días son desde la cruz hasta hoy pero los postreros días de los de los postreros días son los que estamos viviendo estamos a punto de ver señales cósmicas se lo voy a leer porque no es mío miren aquí lo dice porque porque daré daré prodigios arriba en los cielos ya las vio usted no los amaneceres es un prodigio de Dios pero ese no es el prodigio que está hablando ahí porque ha habido amaneceres desde el Génesis los prodigios que habla que se verán cósmicos son planetas amenazantes sol sin dar luz bueno mejor lo voy a leer porque usted puede creer que estoy inventando aquí lo dice porque daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra oiga las señales abajo en la tierra son las podríamos interpretar como acontecimientos violentos pero sorpresivamente admirables en el sentido de que nunca habían pasado que la gente se secará con verlos no estoy hablando del cielo ya estoy hablando de la tierra eso todavía no lo hemos visto estamos viendo barbaridades en el mundo hermano pero todavía falta ver la violencia que se volverá sangra en todo el mundo eso no ha sucedido ahora le voy a decir por qué no ha sucedido porque todavía su pueblo fiel consagrado está aquí por eso esa es la fuerza que impide bajo potestades angélicas que se manifieste el que quiere poner ya la violencia mundial señales yo le pregunto a usted las señales de arriba en el cielo cuáles serán todo lo que ya le dije pero no ha sucedido dicen que ya viene un planeta por ahí y un asteroide que si pega en la tierra dice que se va a oscurecer el sol eso es científico y lo están calculando para el año 96 y para el 2000 siempre están con esas amenazas pero como de todo modo no vamos a estar aquí ahora oiga porque lo estoy detallando para que usted no lo olvide mire mire como fíjese que estoy leyendo la biblia bueno dice el sol 20 ¿verdad? 17 2.20 el sol se convertirá en tinieblas eso no lo hemos visto la luna en sangre ¿la ha visto usted? no ahí está la luna bien radiante todavía ahora oiga bien esto antes que venga la gran tribulación lo voy a leer literal porque ahorita le acabo de hacer paráfrasis estoy leyendo el verso 20 antes que venga el día del señor Jehová o sea el día de la ira y de la venganza eso todavía no será ni la ira ni la venganza serán nada más señales oh como para buscar a Dios hermano eso es inminente usted un día que le amanezca hermano si yo me recuerdo en mi tierra una vez que se oscureció el sol a mediodía porque hizo erupción no se quedó volcando por aquí allá por la frontera de Salvador y fíjese hermano que se oscureció a mediodía y andaba la gente sobre todo las mujeres ay santo Dios santo fuerte ay ay y yo como era un niño ni siquiera me di cuenta pero mire hermano pero sabe una cosa andaba una señora afuera doña chon en medio de la oscuridad cayendo ceniza con una cosona grande aquí donde va vendo tamales vendo tamales vengo tamales que le importaba la tiniebla y a como a tres tantos lo que valían cuando había claridad ella estaba pensando en el fin del mundo pero dijo pero yo les cobro por aquelas dudas de una vez porque si hubiera sido una cristiana ni sale a vender tamales porque se iba a ir ¿no? con el señor va pero fíjese usted las cosas entonces todavía esas cosas de sol sin luz luna como sangre no es la tribulación grande dice acabo de oírlo ¿no? antes ¿ya lo leyó en su biblia? ¿ya leyó ahí? antes que venga el día grande y terrible del señor bueno entonces no es la tribulación de que le estoy hablando bueno ahora oiga y luego dice y pero todo aquel que invoque el nombre del señor se salvará hoy porque estamos en el tiempo todavía en que no ha venido el día grande y terrible lo cual quiere decir que en el día grande y terrible ya no habrá esperanza porque sólo va a rescatar porque sólo va a rescatar el señor a los que se durmieron como camarones y se los llevó la corriente pero los va a sacar los va a sacar así peladitos y colorados los va a sacar y los va a sacar y los va a sacar pero óigame bien hoy hoy en el tiempo del reino espiritual es el día del perdón por eso dice hoy es el día aceptable cuando no hemos visto el sol en tinieblas ni la luna en sangre porque después viene el día de la venganza de Dios y si en la gracia no lo cogió en la venganza menos en qué quedamos que la iglesia fue avisada desde hace dos mil años que o se consagra o va a haber los juicios aquí en la tierra pero por eso entró al quite rápido Pablo en primera tesalonicenses 4.13 pero nosotros nosotros seremos arrebatados y cuando sea arrebatada la iglesia verdadera y el novia el día terrible de la venganza de Dios se desatará luego entonces la novia no va a estar ahí pero van a estar los cristianos que no dieron la talla del premio de la soberana vocación que es el casamiento usted sabe que muchas pueden ser candidatas a esposas y se quedaron de novias aquí en la tierra cuando Moisés se casó con séfora no la que él hubiera escogido pero la que le escogieron cesaron las otras seis hermanas de séfora de ser novias porque ya tenía esposa y el que tiene esposa ya no debe tener novias o no o amigas pues como les llamen oígame bien oígame bien por favor hoy es el tiempo de la gracia si quieres esperar el día terrible y de venganza te van a escapar porque si estás en el libro de la vida y te dormiste y te van a poner a ver esos juicios y a padecer algunos te van a escapar pero como por fuego primera de corintios lo dice habrás hecho inútil tu trabajo pero tú serás escapado porque tu obra se quemará pero tú serás escapado pero así como por fuego yo yo sabe que me quiero imaginar alguien se le quemó el almacén y estaba adentro fue sacado el dueño del almacén ahí todo cachamuscado con la camiseta media rota muy bien pero fue escapado verdad pero Dios no quiere escapar a sus hijos así los quiere escapar ahora consagrados y ese del almacén se fue solo con la ropa puesta no va a salir con su camiseta todavía chamuscada bueno denme algo a cuenta del almacén que tuve como usted no va a llegar a decir hermano fíjese que el año pasado yo ganaba tres tantos de lo que gano hoy pero usted no va a pagar con lo que ganaba el año pasado con lo que gana hoy no va a llegar usted ricachón ahí a la tienda mire ya está destituido de todo y llega a la tienda mire usted me conoció yo tenía dinero verdad doña fulanita ha sido fulano mire deme fiado no porque ahora está todo roto me he mendado quien fía a cuenta de lo que ganó hace cinco años y en que banco le dan dinero a cuenta de lo que tuvo el año uno le dicen cuentas sus cuentas con que garantiza usted el préstamo vamos a ver está vigente está hoy es suyo hoy no fue de mi abuelita pero dice que me lo va a heredar pasa el turno joven pero si dice mire si yo tengo todas esas tarjetas vigentes yo tengo mi terreno ah como no y siempre le dan un poquito así para quitarle un potón o no eso va contra los bancos pero oígame hermano en esto que estamos hablando no hay truco o tú te consagras por medio del espíritu santo o yo me consagro y escapo a esta lo que le viene a esta generación o no escapo aunque sea salvo allá lo que le quiero decir es que aún en la tribulación del capítulo 12 1 de Daniel tribulación grande sólo escaparán ahí los que estén inscritos en el libro de la vida los demás quiere decir que van a estar escapando en la tribulación los que ahí despertaron pero que habían tenido la inscripción en el libro de la vida ahora ahora oígalo hermano yo lo pregono con todo mi corazón y tengo base bíblica porque yo no era de los que creían eso quiere leer en su biblia rápidamente para que vea que tengo pie de imprenta capítulo 12 1 de Daniel y ahí se lo confirma el señor está diciendo que en esa tribulación no va a escapar nadie sino sólo los que ya estaban inscritos en el libro de la vida aunque hayan sido judíos o no lo leemos y con eso vamos a cerrar yo lo voy a leer porque no lo puede leer ustedes de ahí con micrófono le voy a leer Daniel 12 yo quiero que usted identifique inmediatamente ahí de qué se trata porque puede ser que esté leyendo otra cosa ¿no? ¿sabe de qué se trata en el 12 1? de el tiempo en que se levantará Miguel así lo dice ahí en un tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo gente eso se llama la gran tribulación muy bien y entonces dice pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo a todos dicen ahí los judíos todos van a ser libertados un momento hay que leer completa la frase tu pueblo que se halle escrito en el libro y los demás sean judíos o gentiles se acabó la gracia señores entonces en aquel día de la gran tribulación van a andar unos señor señor no lo van a ver ¿verdad? señor me arrepiento de no haberme consagrado señor estoy dispuesto a dar mi vida señor que clamor es ir a ver hermano pero no para salvarse ¿sabe por qué van a estar clamando ellos? porque ya eran salvos porque ninguno que no haya sido salvo y escrito en el libro va a clamar van a gritar de miedo y de terror como cuando hay terremoto que hasta los ateos se hincan como le dije el otro día los que van a morir aceptan todo lo que les llevan de religión y les llevan un surtido tuti fruti aceptaron con el primero que llegó aceptaron con el segundo con el tercero y dijeron más de alguno tiene la verdad pero es por miedo que se van al otro lado hermano pero sin embargo acaba de haber un caso recién recién en Estados Unidos un hombre que estaba tan confundido de lo que había hecho que pedía que le aplicaran la pena de muerte que no pidieran perdón de nada y le preguntaron pero ¿por qué? porque yo hice eso y quiero que la ley me castigue y ¿sabe qué dijo enseguida? porque ahora ya conocí a Cristo y le dijeron cuando iba a la horca porque ahorcado fue cuando iba a la horca dice que él iba a ir en una paz que todos lo miraban y entonces él dijo miren yo voy en paz porque me voy a encontrar con mi Cristo un matón antes de la cárcel hermano y luego lo colgaron interesante que no le reventó la pita al señor ahí ¿verdad? dejó que lo ahorcaran como dejó que le quebraran las piernas al ladrón de la cruz a pesar de que había creído en él pero después que la horca terminó con su vida ya no dicen más las noticias porque no saben ¿verdad? pero si ese creyó en Cristo de veras ¿a dónde se fue hermano? es que no se trata de educar gente sino de que se conviertan a ese le hubieran mandado educado a la horca educado ahorcado pero si se fue salvo a pesar de que lo ahorcaron se salvó ¿cuántos creen así hermano? muy bien levante su mano derecha vamos a seguir con los hechos cada domingo y usted va a ir creciendo según capte a la par de la iglesia naciente usted va a saber en qué escalón está hasta que lleguemos a la iglesia madura que va a estar lista para vestirse de lino fino y desposarse con Cristo aleluya 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 derramaré mi espíritu sobre todos mis hijos que serán testigos hasta la última generación y todo el que invoque hoy el nombre del Señor será salvo quizá mañana será tarde pero hoy es el tiempo aceptable como que es mañana de evangelismo verdad si alguien quiere recibir a Cristo vive corriendo para acá y vamos a orar aquí hay ministros obreras ministradoras diáconos diaconisas pastores adjuntos ayudas pastorales mujeres inclusive que pueden ayudar venga yo sé que van a venir venga venga al Señor pase aquí pasen aquí aquí están esperándolo muévanse hermanas y hermanos hermanas obreras el domingo es de ustedes muévanse antes que las llame por nombre aleluya vengan a ayudar a las mujeres ayúdenlas a los varones los varones aleluya hay hermanas que van a ayudar voy a empezar voy a empezar a llamar aleluya hermanos no esperen que les llame las que van a llorar aleluya aleluya aquí vamos a hacer ministración no observación aleluya aleluya hermanos linditos ayúdanos por favor ayuden todos los que puedan ayudar que están autorizados para ayudar ayúdanos por favor la iglesia está creciendo y las ayudas deben crecer también aleluya aleluya las mujeres a las mujeres los varones a los varones es el orden más correcto aleluya vienen más vienen más diaconisas también están autorizadas desconocidos no están autorizados pero todos los conocidos están autorizados aleluya reciba hermanos que no están autorizados que no están autorizados Gracias.